Bienvenidos a Forum Actualidad. Hoy sobre un tema muy relevante acerca de los gastos y erogaciones que se realizan en el momento de constitución de una compañía, en este caso específicamente de una SAS. Y sobre este tema ha sido recientemente consultado el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia. Forum Actualidad Para revisar el asunto abordemos el tema desde la pregunta que se le plantea al Consejo Técnico de la Contaduría Pública que es la siguiente. ¿Cuál es el manejo contable que debe darse a los pagos para constituir una SAS que realiza una persona natural, régimen común, por concepto de notaría, impuesto de registro, cámara de comercio de la cual sería accionista? Entonces tenemos que revisar varios temas desde el punto de vista contable. Bajo el modelo de normas internacionales de información financiera, todos los gastos de constitución e incluso algunos gastos que nosotros en Colombia solíamos tratar como preoperativos son parte de los gastos y son parte, digamos, de la compañía misma. Si bien apenas está en proceso de constitución y es probable que alguno de los socios pague por ellos en definitiva son gastos de la compañía y por tanto deberán quedar registrados contablemente dentro de esta. Lo que ocurre es que bajo NIF estas erogaciones deben ser tratadas como gastos, es decir, irían directamente al PIG de la compañía en el periodo en que fue creada, mientras que bajo Colgap teníamos alguna costumbre de llevar estos valores como preoperativos capitalizados en un activo que conocíamos generalmente como un activo diferido. Si el que paga los gastos es una persona natural que va a ser accionista, pues en definitiva lo que está ocurriendo es que la sociedad le debe al socio, es decir, los gastos son de la compañía, se registran como gastos contra una cuenta por pagar al accionista que generó el desembolso del efectivo para así tener todo el encuadre contable alrededor del tema. Para seguir hablando de NIF, de temas tributarios, comerciales, de derecho público y otros asuntos muy interesantes, Fórum, el valor del conocimiento.